amigo óscar que la solicitó ahora le puedes llevar esta carta esther para ustedes sergio pega con ustedes Lleva de esta carta este, dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido, me la supe querer, me ha lastimado su amor, a mi me queda el dolor, si sus brazos no me esperan no voy a llorar, mi corazón hace perder, ganare cuando se pueda eso es lo que voy a hacer, quiero que sean de infeliz, lo deseo de corazón, ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor. Por hacerte gran amor, para mi fue lo que fuiste, lo hizo que no me quisiste, no hay reproche, quiero que sean de infeliz, lo deseo de corazón, ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor. Pues si, llámanle esta carta este, bonita melodía. Gracias.